No pueden evitar las lágrimas, pues sienten que no tienen más opción que intentar sobrevivir inmersos en una ciudad que no deja de temblar. Se trata de cientos de peruanos residentes en Iquique, que tras los dos terremotos registrados en ese lugar lo han perdido todo, y se han visto obligados a replegarse a las faldas de este cerro, donde pasan la noche por temor a posibles réplicas y las alarmas de tsunami. Debido a que la gran mayoría de nuestros compatriotas no cuenta con una carpa, ellos se las han tenido que ingeniar y hacer estas tiendas con sábanas y con cartones, como podemos ver, para ponerse a buen recaudo. Acá vamos llevando dos días y mi hijo va a cumplir mañana un mes. Pero los más afectados en esta historia son la gran cantidad de niños e incluso recién nacidos, que a su corta edad deben soportar vivir en la intemperie y el intenso frío que se vive en esa ciudad. Lo ha perdido todo aquí, señora. Sí, todo el terremoto. Pero me quiero ir. No, me quiero ir. ¿Han perdido sus cosas, señora? ¿Hay daños materiales? Sí, porque yo mi negocio todito se me terminó de mi perfumería que tenía. Todo, todo. Y es que tras el último siniestro registrado el pasado miércoles en horas de la noche, las calles lucen desoladas. Son varios los ciudadanos que optaron por marcharse a pueblos cercanos, ubicados al norte, escapando del peligro. Otros se han establecido en campamentos bien elaborados en zonas seguras, siendo la de piedras y resquebrajaduras durante el terremoto. Entre tanto, este es el caótico panorama en la autopista de salida de la ciudad de Iquique, donde son cientos los vehículos que por más de cuatro horas se han quedado varados en su intento desesperado por evacuar de la ciudad. La situación se complica porque no hay energía eléctrica y el servicio de internet no es permanente. A esto se suma la escasez de agua y de combustible. En las estaciones de servicio se aprecian largas colas para abastecer a los vehículos. ¿Cuánto rato están en la fila? ¿Y para qué? Para ir a la vecina. ¿Media hora? ¿Más o menos? ¿Media hora más o menos. Es que vamos viajando de Iquique, así que necesitamos combustible. En tanto, los comercios venden raciones limitadas de alimentos y víveres. La ciudad es custodiada por militares para evitar los saqueos. La cola es larga, la espera es larga, como de una hora, una hora y media. ¿Usted compró, qué tipo de alimentos compró? Huevo, papel higiénico, yogur. ¿Compró verduras, frutas? Lechuga solamente. ¿Había lo suficiente? Poco, poco. ¿Poco de verduras? Sí, poco, lo mínimo. Ante las adversas circunstancias, nuestros con nacionales pidieron ayuda al gobierno, pues ahora solo piensan en volver al Perú.